La reunión de los diferentes gremios del Departamento de Arauca con el Ministro de Agricultura fue muy productiva debido a que allí salieron buenas conclusiones que beneficiarán a los gremios como la construcción de una planta para el almacenamiento del arroz. Carlos, tuvimos una reunión muy importante con el Ministro de Agricultura, con todo el equipo del Ministerio, el Gobernador y el Secretario de Agricultura del Municipio de Arauca y los gremios de arroceros y avicultores del Departamento con el fin de primero plantearle al Ministro la problemática que están viviendo estos gremios para poder producir el arroz y poder producir los huevos y los pollos en el Departamento de Arauca en razón a que los insumos están exageradamente altos. El tema del arroz tiene una dificultad enorme y es que en Arauca no hay una planta de recolección o de almacenamiento de arroz, mucho menos un molino y eso implica que se deba trasladar estos productos a otras regiones del país y allí pues le reciben al precio que quieren. El presidente de la Asamblea de Arauca, Wilinton Rodríguez, quien ha estado haciéndole seguimiento a los compromisos del ministro, dijo que se le asignarán algunos recursos al gremio de los arroceros. Una buena noticia para todo el gremio arrocero y es que hay un compromiso por parte del Ministerio de destinar unos recursos importantes para poder apalancar, de acuerdo a un estudio que se va a hacer con los gremios, la Secretaría de Agricultura y el equipo técnico del Ministerio, para que determinen en qué se va a invertir ese subsidio que se va a dar, si bien o bien sea para el tema de los insumos, es decir, en la parte de la producción, inicio de la producción o en la comercialización, un subsidio en la venta. Ya se seguirá trabajando con esto, pero además va a haber una póliza en la cual el Ministerio va a pagar a los pequeños productores el 80% de la prima de lo que cuesta esa póliza, a los medianos productores el 60% y a los grandes productores el 50% de la prima. Esto es un beneficio porque con esa póliza se va a garantizar que en situaciones como las que se vivieron este año con ocasión de la ola invernal, si se pierden sus cultivos, sus cultivos van a estar garantizados, pero hay un compromiso que debe existir por parte de los gremios productores y es que deben empeñar todo su esfuerzo para sacar sus productos adelante. No es que porque el producto esté asegurado, entonces se relajen y se pierdan estos productos. Entonces es una buena noticia para poder fortalecer el gremio productivo del departamento de Arauca, como lo es el arroz. El líder político manifestó que también se le tocó la problemática del gremio avícola y que se realizará una reunión a nivel nacional porque se desconocía esta problemática. Pero también se planteó por parte de los avicultores del departamento, en representación de Tame, Saravena y Arauca, la situación que se viene presentando con el tema de los huevos, ingreso de mucho huevo de otras regiones del país a precios supereconómicos, los alimentos bastante grandes, y afortunadamente se tocó el tema y se puso el tema en el ministerio. ¿Cuál fue la respuesta del ministro? Es la primera vez que este tema es llevado a tan alto nivel de un ministerio. Nunca se había tocado este tema y por eso no se pudo obtener una respuesta de fondo, pero sí se llevó el compromiso de trabajar en mesas de trabajo con el sector avícola del ministerio para poder buscar una solución a la problemática que hoy están viviendo. Van a haber unas reuniones de alto nivel con la Policía Fiscal y Adonera para que en los puntos de acceso al país se controle el tema del contrabando del huevo que ha estado ingresando. También se trató el tema de la competencia desleal en el precio del huevo en el departamento de Arauca y el contrabando. Pero a su vez el tema de la competencia desleal que ha habido en términos de precios entre unas regiones y otras y sobre todo en el tema del costo de los alimentos. Fue una reunión muy productiva, los gremios salieron bastante satisfechos. Tenemos la próxima semana una reunión con el gobernador y los coordinadores del PAE para poder garantizar que quienes operan el PAE en el departamento de Arauca compren exclusivamente a los productores del departamento de Arauca lo que estamos produciendo acá y que vaya incluido en ese PAE. Entonces ha sido una reunión muy productiva y esperamos que en esta dinámica podamos seguir contribuyendo acercando a los gremios para que puedan encontrar solución a las problemáticas que se presentan. El presidente de la Asamblea de Arauca le seguirá haciendo seguimiento a los compromisos del ministro de Agricultura con esta región del país. Ha sido importante el compromiso que ha tenido el ministro con el departamento de Arauca en razón a que ese compromiso se ha representado en inversión, en proyectos importantes. Lo anunció ayer, el tema del frigorífico le faltaban cerca de 5.100 millones de pesos de los cuales el ministerio va a poner 4.200. Ya está a puertas aproximadamente la segunda semana del mes de octubre de suscribir el convenio. Lo mismo sucede con la planta procesadora de plátanos en el municipio de Tame. Se van a viabilizar proyectos importantes para presentar a través del OCAD PAS como lo es el proyecto de la planta procesadora de lácteos en el municipio de Arauquita, en La Esmeralda y asimismo otros proyectos importantes en los que se contempla también para el gremio arrocero la construcción en el municipio de Arauquita con recursos de OCAD PAS. Ya se va a iniciar o se inició la estructuración del proyecto por parte del gobierno departamental para construir un molino de almacenamiento y secado en el municipio de Arauquita y esto va a permitir que esta situación que se ha presentado cuando salen las cosechas de arroz pues no se sigan presentando. El ministro de Agricultura se autoproclamó padrino del departamento de Arauca y hasta el momento ha cumplido con los compromisos adquiridos.